ya lo probé, ah con chile, no con limón, sal, ah si hombre oye que rico, ah si comía repollo yo antes ya con limón, chile y sal pero no tiene mucho, no tiene mucho, ah pero también rabón lo llevaba, el rabón también es bueno, si? bueno Sirena, hoy si, quiero ver ese plato bien servidito, bien bonito, vamos a ver como quedó así de arroba, si poquito de arroba, acuerde que estamos a dieta todos no le dice la bolsa a Julio, mire el grado de un relato, ah si va usted acuerda es lo que hay por mi gallina, así como nosotros como estamos a dieta de todo, ahora fue a él para ser el afortunado que hable ese plato primero y le veo la ensaladita Sirena, huela que rico le mire ese rellenón a usted vaya mira, ahí se ve el palo, mira ahí se mira, ah ahí se saca va usted ya se lo habían dejado para mañana para que lo pruebe dice ella entonces hay que tener esa precaución de sacarlo verdad cuando lo hiciste la familia más que cuando si son niños pequeños se ven, claro o se quitan ya cuando ya los hayan forrado ajá, por eso les digo, la preferencia quizás es mejor sacarlo antes cuando ya está forrado y lo voy a poner a freír así cabal, así se sirve un plato profesional, mire me llega, tomatito lástima que no había quizás todos lo utilizamos lo utilizamos va que si va, mirela ve mire y los platos bien aseaditos, bien ordenaditos cada cosa en su lugar y por supuesto el tenedor que no puede faltar vaya para la foto niña sirena, téngala usted porque usted ha sido la creadora de esto me hicieron un efecto sireno cabal para mí sigue siendo invento suyo porque no sabía que existía eso sinceramente mire el pululo se está lamiendo los bigotes ya, mire bueno, le voy a tomar uno más cerquita al plato que rico quedarse se ve rico espere, no más es esto, no más me está arruinando esto de arrocito aquí vaya, ahí está ahora si lo ponemos acá y ahora le tomamos la fotito mira que rico de otro lado vuela, que rico vaya sirena aquí en pululo va a ser afortunado vaya pululo pase adelante por favor allí lléveselo, allí lléveselo hijo a la par de la Jenny dale a probar quita el sombrerito pululo para que no le estorbe primero la dama primero la amante yo me he hecho bien la dama madre uuuuuh uuuuh y me mete bien el bol en su casa mire la cuquita bien contenta jajaja no le mete bien el volado que le tiembla ay está nervioso usted que está haciendo me gusta que trate así mi mami abre la grande grande huela y aquí había aplicación lleva Nayeli ay que tal mire nunca hay que decir de esta no hay que beber hija y que tal y pululo termina siendo su padrastro a ver no se sabe no se sabe sinceramente vaya pululo me queda viejo hija tiene mujer hijo pero la puede dejar algún día se pueden separar se puede quedar viudo no se sabe lo que va a pasar en la vida no es que le estemos diciendo obviamente la muerte de la señora pero pero no se sabe lo que va a pasar en la vida si me entiende así que no hay que decir que no hija y si mi mami se queda con otra persona pues ni modo va usted nada pesa cosa yo veo que la agarra así como la suelta como que nada mire ahora suelta y la como que nada como que nada pues ni modo como usted dice pues ni modo va a necesitar más sentido pesa para la persona para que le así dejémoslo así dejémoslo vaya pululo necesito escuchar su palabra que le pasó a usted le había metido el palo ah no ya lo sacó la sirena ya no tiene palo eso no yo lo tenía ah usted lo tenía en la boca jajaja va a creer usted matándole pues acá el palo y él en la boca lo tenía yo dije yo pelinón vaya pruebe pruebe lo bien en lo que el relleno y me dice qué rico está bueno pues pululo así pues así puede coordinar está bien todo lo que hace queda buenísimo pues la sirena un aplauso para la sirena por favor buena maestra tiene pues sirena entonces hay que comer los demás la plaga ya ya pululo ya le dio el ok mi papá está platicando con un amigo y entonces pues está platicando por eso sirvale para mientras aparte el plato de él porque no no le quedamos y empecemos a servirlo y yo necesito yo necesito escuchar la opinión de cada uno de los que lo prueben a ver cómo está para ver cómo ha quedado quien de los hombres se ofrece o de las mujeres a probarlos primero de los que no 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 Los que están en la dieta no les hace daño esto. ¿Crees que no? Es que lleva aceite, fíjese. Es poco, en el huevo es que lleva aceite más que todo. No, eso está rico. Esto le seca lo único que tiene. Eso sí tiene razón. Le seca todos los gluten que está comiendo. Ahorita ando unos antojos de comerme frijoles frisos. Ay, qué raro eso, güey. Con una tortilla bien tostada. Ahorita ando unos antojos de enano. Más plato, más plato. ¿Será que se le hizo por fin a usted? Arroz. ¿Cree que no? Ay, pere quiere ver cómo se mira adentro. No, 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 quiere ver cómo se mira adentro. Pero ahí téngalo. Ese es el interior ya del relleno. Ahí está, mire. Es de pollito y el pollito y el huevito. Tres capas ricas. ¿Va usted? ¿Se le ha hecho arroz, me dice? Sí. Sí, dale. Recuerde, muchachas, coman poquito que estamos gordos. Aunque no tengan dieta. Pero hay unas que necesitan dieta. Por ejemplo, la Abby necesita dieta. La Chuffy necesita un poquito de dieta. La Norma, ¿no? La chiqui necesita, hermano, necesita. Chuy necesita por la pasita que va echando ya. Sí, así es. Así es. Si, la de las costillas están aquí. Pero ha engordado un poquito, Bachuy? Sí. En el que entró al canal? Pensaba 122 litros. ¿122 litros y ahorita? 137 litros. Ah, sí. Entonces, sí. Bastante. Ah, pues sí. Pero está en el peso regular, porque no está ni gordo, ni seco. Sí, fíjese que... Ajá, cabal. ¿Va a botar el juguito? ¿Va a botar el juguito? ¿Va a botar el juguito ya? Lo único es como un moderado. Ajá, cabal. No es de... No es de irse ahí como la Jenny va a comer y comer y comer. Sí, pero... Bueno, no sé, cabal. Las dietas... Las dietas es de cada quien, pero... Yo sí lo voy a probar. Yo no les voy a decir que no, porque... Yo quiero probarlo, Sirena, porque no me puedo quedar con la... Con la... ¿Cómo se llama? Con la duda si son ricos o no son ricos. ¿Va a botar el juguito? ¿Va a botar el juguito? ¿Va a botar el juguito? ¿Va a botar? Ahí hay un juguito. ¿Va a botar el juguito? ¿Va a botar el juguito? Esto no lo van a quebrar. Bueno, aquí lo vamos a... Así que me de... Vaya, Sirena... Está quedando bastante... Está así más bien, pero esta más bonito... Miren, yo con sólo ver este plato me voy a llenar, porque la otra lo agarre. Va... Este es una más grande. para que termine de llenarme usted va a comer porque usted dígame una razón y cual va a ser su cena no es que yo vi una receta que se podía comer pan integral con aguacate y esa va a ser su dieta o licuado es mejor eso porque imagínense el pan integral es cierto que es cierto que si es pan integral pero no deja de ser pan dicen que es saludable que la grasa no es muy dañina porque es saludable es paja usted es mejor que el pan normal pero no deja de ser pan harina siempre lleva de que van a ser el pan de harina o sea que siempre y la harina felipín usted no va a querer comida por usted no va a querer comida haga la fila hijo dejenla felipín aquí está el bicho y miren el bicho inocente tranquilito miren me lo trata mejor que la jessica miren usted y usted buscando por otros lados malo felipe va fila india para los rellenos sin arroz sin tortilla va usted ah eso si puede agarrar mire porque era que esto no le hace en caso a usted yo siempre me he preguntado porque a la ensalada nunca le hace caso esta plaga yo ya voy a caparar esto es repollo morado eso es repollo morado ni a cuaqui usted no va a comer a nuestro tatieto también va usted está en la apuesta o no está en la apuesta coaquín ay dios lástima porque con usted segura ganada 100 dolaritos como usted bien fácil mire ay no le quise poner porque porque sabía que iba a perder cabal si perdía yo tenía que dar los 100 dolar por eso le digo si usted hubiera participado segura ganada porque usted no no lo voy a probar nomás no te vaya a comer este usted no está haciendo nada para intentar rebajar niña coaquín vino un día a hacer ejercicio nomás después volvió a desaparecer y no volvió a venir hay que ir a la escuela en la mañana pero haga algo niña coaquín porque imagínese nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande por rebajar no crea que no usted y rebajar el esfuerzo no crea que no está negativo porque yo no voy a coger en ese error de que lo que ya rebajé a comer y comer y comer así que no así que no no crea que voy a hacer yo así usted ¿quién falta de comida aquí muchachos? ya llegaron a Saúl ¿quiere? haga fila india pues hijo si no no crea que le van a llevar ahí a la boca haga fila india y ya le van a dar ahí a mí un pedacito nomás por menos de la mitad sirena porque yo nomás probarlo quiero ¿ahí todavía? yo creo que Saúl y Roberto va a querer también Roberto y yo ese bueno está chiquito está chiquito vaya es ese vaya mira no 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 gracias ahí está el aceite también un poquito eso también para acá porfa este 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 no comas mucho arroz Meli poquito así mire 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 ya no más ajá ¡oh! ¡qué dieta hija! cabal yo pues no le decía vaya ni a no le voy a comer a nadie ni a Lidia la pregunta del millón ¿ya lo probó? no pruebelo pues señora necesito preguntarle ¿cómo está? ¿ya dijo? ¿y usted que no come nada que sea vegetal señora? señora nada que sea de vegetal come usted ¿no quiere de vegetal? ¿por qué repollo? ¡buela! bueno ¿qué tal niña Sirena? está rico Sirena mire qué malo niña Lidia va me llega don Pollo ese la jugada rico gracias este está rico de verdad vaya pruebelo niña usted niña Emily me dice cómo está está rico está rico ya había probado usted en su vida relleno de de repollo no de repollo pues la y todo va a comer usted bueno esto yo lo me dieron bueno pero si usted cree que haga dieta papá y no se va a hacer papi sugar futuro no falta nadie estamos bien no sé quién más falta cabalito va usted mira ahí está dos hay todavía dos sí va camarón hoy le dio el palito usted y usted a mí que va a comer no quiere yo te voy a dar mi opinión primeramente tengo a la clave y segundo esto tuyo es este déle tú que diga nomás diga tú que diga y agarre aquí hay mire todavía usted pepino que quería ah ok raba también rico usted va a darle gracias pues don Pollo déle gracias leña sirena ya le dije primeramente gracias y luego está rico lo probó solo un pedacito pero es un pedacito tuyo pruebe aquí mire ya lo probé me va a despreciar despreciada por una estrella güey así yo tele y de Hollywood ya lo probé por eso pruebelo no en cámara señora despreciado por una estrella estrella me va a despreciar pero yo quería que lo probara en cámara y me dijera si está rico pero pero es que me dice me dice pero no estoy seguro si si lo probó porque no lo vi con mis ojos solo un pedacito de pollo así agarre mire usted pedacito no grande pedacito solo para que lo pruebe me dice la impresión suya rico está rico más con el juguito que la lila más rico todavía bueno sirena entonces muchísimas gracias por esta receta señora este esta es la primera tanda de receta verdad y vamos a regresar con otra tanda después porque ahorita faltan los rellenos de jote entonces vamos a regresar con esa receta la siguiente después de esta creo que sería esa los rellenos de jote y después vamos depende de la encuesta que hicimos vamos a ver que pidan los suscriptores que quieren ver primero si el pupusas de pescado en el río pupusas de pescado en el río no le no no quiera cambiar la mente los suscriptores usted no opine usted vaya pupusas de pescado de río en el río para otra de whisky rellenos de whisky de carne de carne bistec para el otro el gallo en chicha y la sopa de tortilla para cinco recetas que ellos van a elegir y dependiendo vamos a tratar de subirlo después de este después de los rejotes la primera receta de lo que ellos pidan así que nos vemos hasta la próxima muchachos ya crocotados estaban comiendo muchachos todos fueron huela huela antes no comió ya terminaron de comer y sigue comiendo lo que no quería comer usted yo lo probé seguramente vaya niña chiqui lo probó hola no y usted lo probó rico no podía evitar niña jenny rico se le nota a usted niña jenny rico usted el juguito por lo menos rico julio lo probó me llega julio usted lo probó rico usted lo probó rico bueno entonces nos vemos muchachos hasta la próxima receta en cocinando con el sabor 4K 3 3 4 5 6 5